¿Conocé la línea completa de tablets Android y 2 en 1 con procesador Intel y Windows de XView? Hacé clic en la letra I de arriba a la derecha o busca el link en la descripción para enterarte de más. ¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel y hoy vamos a hacer el análisis del OnePlus 5. Arranquemos. Antes de empezar, lo siento mucho, pero varias aclaraciones. La primera, obviamente, es que tengo la garganta destruida. Estoy enfermo, estoy resfriado. Pegó un resfriado bastante fuerte el sábado pasado. Hoy es miércoles y estoy haciendo lo mejor posible para poder alargar este video lo antes posible, que sé que les interesa mucho. No es que no tengo ganas de hacer este video, no es que el producto no me haya gustado, no es que tenga mala onda, es que simplemente la garganta no me da más que esto. Así que este es el tono que voy a utilizar durante toda la análisis. Les pido mil disculpas, pero no hay nada más que puedo hacer. Segunda aclaración, muchas gracias a la gente de Tecnostore que nos consiguió al OnePlus 5 para hacer su análisis. Link abajo en la descripción si quieren conseguir el suyo. Este mismo producto, este que tengo acá en mi mano, lo van a vender a un precio de descuento, así que aprovechen, consultenles. También, tercera aclaración, si no vieron nuestro test de velocidad que lo pueden encontrar acá, vamos a usar el OnePlus 5 de 128 GB de almacenamiento interno con 8 GB de memoria RAM. Sin embargo, mi gran compañero Rodrigo Rita me dijo que básicamente funcionan exactamente igual o muy parecido la versión de 6 GB de memoria RAM contra la de 8 GB. Entonces, comenzándolo a ver físicamente, nos vamos a encontrar en la parte del frente con la pantalla de 5,5 pulgadas con un panel Full HD AMOLED, es decir, es 1080p. Después tenemos también la cámara frontal, el parlante auricular. Por acá escondido nos encontramos con un pequeño LED de notificaciones y obviamente con los sensores de iluminación ambiente y de proximidad. En la parte de acá abajo nos encontramos con el sensor de huellas dactilares que nos permite también apagar, por ejemplo, la pantalla o hacer acciones como directamente abrir la cámara. Esto, por supuesto, es configurable desde el sistema operativo y si bien acá ven que tengo los botones en pantalla, también podemos configurar para que se puedan usar los capacitivos que están en el cuerpo. En la parte de la derecha nos encontramos con el botón de encendido y apagado, acá arriba con el slot para dos tarjetas nano SIM, pero para ninguna tarjeta micro SD. Es decir, no podemos expandir la memoria interna de este equipo, lamentablemente. En la parte de la izquierda nos encontramos con varias cosas. Tenemos acá los controles volumen hacia abajo y hacia arriba, hechos en metal, al igual que el encendido y apagado, y también, por supuesto, al igual que todo el cuerpo. Después acá arriba nos encontramos con un pequeño slider de tres posiciones, donde podemos pasar del perfil de sonido, es decir, de silencio y vibración hasta sonido normal. Después en la parte superior, absolutamente nada de nada. En la parte inferior, varias cosas. Primero y principal, el jack de 3,5 milímetros. Bien, lo tenemos, ya es una feature al día de hoy, pero bueno, lo tenemos. Después también el micrófono principal, el conector micro USB y después el parlante altavoz. Lamentablemente, solamente un parlante altavoz no se mezcla con el parlante frontal, es decir, no es una solución estéreo. Y finalmente, en la parte trasera nos encontramos con la doble cámara, después el micrófono secundario y también el flash LED doble. Del lado del diseño del confort, más allá de los comentarios de que sí se puede parecer a un iPhone 7 Plus o que se parece a otro equipo de Oppo o cualquier otro equipo, la verdad es que eso a mí personalmente no me interesa demasiado. Sí, obviamente comparte algunas similitudes, pero la verdad es que cuando lo tenemos frente a nosotros y en las manos nos vamos a dar cuenta de que es un diseño un poco distinto, es decir, no es una simple burda copia, es decir, toma obviamente algunos aspectos, pero la verdad es que tiene su propia identidad. Por ejemplo, acá nos encontramos con una pequeña curva, un biselado, acá tres partes distintas, es decir, tres ángulos distintos, además de, por supuesto, una pequeña zona de plástico que actúa como colchón entre la pantalla y el cuerpo metálico, es decir, acá viene así, después se inclina de esta manera, después se inclina una vez más y después recién se curva hacia atrás, es decir, no es exactamente igual que un iPhone 7 o 7 Plus en donde tenemos todo un borde completamente redondo. Otra vez, puede parecer similar, pero por lo menos a la mano y en realidad en persona se ve un poquito distinto. Ahora bien, si bien la verdad es que está muy bien terminado y se siente bárbaro, la terminación de la tapa trasera es genial, en ninguna parte se siente como una zona que esté vacía ni nada en particular, la verdad es que es un teléfono un poco resbaloso, por suerte no se me cayó ninguna vez, pero si son un poquitito manos de manteca les recomiendo que se compren un vinilo o directamente un estuche por las dudas. Y como sé que les interesa mucho mi experiencia de uso con este equipo, en donde sí me encontré con algunos problemas fue con la posición de los botones, tanto de volumen como el de encendido y apagado, más que nada porque no están todos del mismo lado. El slider la verdad es que no me molesta que esté acá arriba para nada, pero sí me hubiera gustado que estuvieran, por ejemplo, los botones de volumen en la derecha, principalmente porque, por ejemplo, cuando estamos viendo un video, fijémonos que en este caso mi meñique de la mano izquierda reside sí o sí sobre alguno de los dos botones, es decir, para que quede allá te voy a tener los dedos muy largos o tendría que agarrarlo así, cosa que sería medio incómoda y ya estaría muy cerca del borde y tendría un poco de miedo de que se me caiga el teléfono. Y al mismo tiempo, pero del otro lado, es decir, sobre el botón de encendido, vamos a ver que mi dedo índice va a reposar prácticamente siempre sobre el botón de encendido. Otra vez como para que el teléfono no se nos caiga fácilmente, porque si no, sí, obviamente te lo agarro acá del costadito y ya está. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, porque cuando estamos viendo videos es muy probable que vayamos a usar solamente la mano izquierda cuando lo tenemos agarrado de esta manera. ¿Por qué es esto? Bueno, como les dije, hay una curva bastante pronunciada, por ejemplo, en la parte de acá abajo, al igual que en la parte superior. Y esto hace que sea un poco más ergonómico a la mano cuando lo agarramos, pero también significa que podemos tapar muy, muy fácilmente el parlante altavoz. Que, dicho sea de paso, ni bien lo tapamos casi que no se escucha nada de nada. No es que el audio escapa de alguna manera por alguno que otro agujero. Entonces, lamentablemente, generalmente se van a ver forzados a agarrarlo con la mano izquierda. Y por eso es que a veces molesta un poco tener acá los botones. Porque si bien no les va a pasar siempre que los van a presionar accidentalmente, puede ser que de vez en cuando, por ejemplo, lo quieran agarrar un poquitito más fuerte porque el colectivo agarró un pozo y de repente apagan la pantalla y cortan el video que estaban reproduciendo. Entonces, son temas de uso que a veces son un poquito molestos y que podrían haber sido simplemente mitigados habiendo puesto todos los botones de este lado y por qué no, por ejemplo, la bandeja de este lado acá. La pantalla, sinceramente, me dejó muy contento. Es decir, si bien es un panel Pentile y hay mucha preocupación porque no se ve muy claro que, sí, más allá del tema de resolución por el arreglo de píxeles, si lo comparamos contra, por ejemplo, un panel IPS tope de línea como de los iPhone 7, iPhone 8 o, por ejemplo, de los Galaxy S8 o también de S7, eso se van a ver un poco más claros. Pero la verdad es que no sentí una necesidad de, oh, necesito esos paneles que son superiores para poder tener la claridad máxima. Realmente no me generó ningún inconveniente a la hora de probar el dispositivo. Realmente el texto para mí se lee bastante claro. No es ni a palos un arreglo Pentile no tan bueno como, por ejemplo, pasaba con los Galaxy S3 hace un montonazo de años. Así que si se preocupan por eso, por lo menos de mi lado, les diría que se queden tranquilos. El blanco está muy bien calibrado, los colores se reproducen bastante bien. Obviamente están un poco más saturados de lo normal comparado contra, por ejemplo, un panel IPS. No deja de ser un panel AMOLED. Los anglovisiones están geniales, como también estamos acostumbrados con todo panel super AMOLED. Así que en general, todo lo que respecta a las pantallas está muy bien. El brillo bajo el sol podría haber sido un poco más brillante, pero la verdad es que también estuvo bastante bien. Es decir, el panel es más que suficiente. Y acá es a donde quería llegar, al sistema operativo. Porque la verdad es que si hay algo que me encantó de este equipo, más allá del hardware, el cual en realidad fue mi primer punto de ingreso a este equipo. Obviamente todos queremos conocer al OnePlus 5, así como pasó con el OnePlus 3 y el 3T. Porque ofrece un hardware bastante potente por no mucha plata. Sin embargo, y teniendo en cuenta que estamos corriendo a Android 7.1.1 con la versión de Oxygen OS 4.5.10. Y acá pueden ver efectivamente que estamos con la versión de 8 GB de memoria RAM. La verdad es que si bien entré por el hardware, me quedé por el software. Todo funciona perfectamente fluido. No hay ningún tipo de baja de cuadros por segundo. Realmente todo responde bárbaro. Todo corre rapidísimo. Todo lo podemos arrancar en dos patadas. Realmente es, fíjense, es impresionante. Podemos pasar de una aplicación a otra sin parar. Así nomás. Hacemos el doble toque y pasamos de una a otra con casi ningún retraso. Es decir, el tiempo de retraso que tenemos cuando pasamos de una app a otra. Teniendo en cuenta que ya está precargada y si no, que igual abre muy rápidamente. Porque el S&P 8.35 es una bestia. Está dado más que nada por el tiempo de animación de apertura. Y no porque el chipset tenga que cargar esa aplicación. Realmente este es el teléfono ideal para aquellas personas que necesitan pasar de una aplicación a otra todo el tiempo sin parar. Por ejemplo, de una red social a otra y después a la cámara y después de la cámara a Chrome para poder buscar algo. Por ejemplo, aquellas personas que trabajamos en prensa y tenemos que estar cubriendo un evento en vivo. Este teléfono, por lo menos con esta capacidad de procesamiento, esta velocidad de paso de una aplicación a la otra. La verdad es que me vino muy, muy bien. Así que si son de esas personas que no pueden esperar ni un segundo en su dispositivo. Que necesitan que todo cargue a las chapas rapidísimo. Este teléfono es para ustedes. Por otro lado, al igual que en el OnePlus 3 que vimos hace un tiempo que tienen su review acá. Y que de hecho hace de paso me gustó un montonazo. También tenemos varias configuraciones del lado del sistema. Como por ejemplo en el área de display. Podemos configurar por ejemplo el tema. Y por ejemplo poner el default que es el que viene de fábrica. Que es básicamente muy similar al de Android Vanilla. Es decir, de Android Stock. En donde tenemos colores un poco más fuertes. Por ejemplo, el menú de opciones de ajustes es mucho más claro. Pero aprovechando que tenemos el panel AMOLED. Vamos a aprovechar y dejarlo todo oscuro. Por otro lado, este teléfono viene con prácticamente cero aplicaciones basura. Es decir, tenemos absoluto y total control de lo que tenemos en nuestro dispositivo. Viene con, si mal no recuerdo, una aplicación. Creo que es del foro de OnePlus. OnePlus que está en la segunda página cuando recién arrancamos el teléfono. Y la pude borrar sin problemas. Y básicamente me quedan los servicios de Google. Y nada más. Así que es un teléfono que viene pelado. Sin ningún tipo de cosas extra que no queremos hacer en el teléfono. La verdad es que tenemos un control bastante importante en el OnePlus 5. Obviamente podemos reproducir videos en Full HD hasta 1080p a 60 cuadros por segundo. Acá estamos en 480p. Pasémoslo a 1080p a 60. Avancemos un cacho. Ahí está. Está corriendo perfectamente bien. Vamos a subir el volumen de altavoz al máximo. Un poco menor escala. De hecho, esa espera, ese hype, la gran mayoría de las veces... Voy a aprovechar y taparlo. Fíjense. En el caso de No Man's Sky es un ejemplar. Pero finalmente... La diferencia está entre nosotros. Es bastante notoria. Muy importante también. No quiero dejar pasar esto. Porque, otra vez, son pequeños detalles que hacen que el sistema me guste un montonazo. Y es que tenemos varios puntos, fíjense, de volumen. Fíjense que no es lo usual. Que creo que tenemos 10, si mal no recuerdo. Acá tenemos, creo que el doble. Es decir, podemos configurar el volumen con muchísima mayor precisión que con otros equipos con Android. Lo cual, para mí, es bastante importante. Especialmente cuando estamos utilizando auriculares, por ejemplo, Bluetooth. Que a veces tenemos el punto 2. Es decir, de volumen respecto al 0. Que si pasamos del 2 al 4. El 4 ya es muy fuerte, pero el 2 es muy bajito. Acá tenemos el 3, que está perfecto. Así que, son pagadas. Pero, por lo menos, en el uso a mí me vinieron genial. Todo lo que sea juegos en el OnePlus 5. Por ejemplo, acá el Beach by Blitz. Que, fíjense, quedó abierto. Y les va a pasar, es recontra usual que, por ejemplo, tengan una aplicación que habían abierto el día anterior. Y que la quieran abrir. Y que, de repente, ya haya estado cargada en memoria. Es decir, no que la tengan que cargar nuevamente. Esto me pasó un montonazo de veces. Y realmente es genial. Obviamente, un juego como este, con los gráficos al máximo. Y juegos más pesados, también los va a poder correr perfectamente bien. Es decir, se me ha parado en 835 con un panel Full HD. Es decir, en 1080p, vuela. Todo lo que tiretiremos lo vamos a poder jugar con muchísima tranquilidad. Es un chipset que realmente no calienta demasiado. Realmente está bárbaro. Para jugar, es un teléfono ideal. Entonces, sin más, pasemos a la cámara. La cual podemos abrir, ahí está, con ese gesto de doble toque. La interfaz, ya la conocemos. No hay mucha magia. Es más o menos parecida, por ejemplo, a la interfaz que vimos hace un tiempo con el Nexus 6P. Es como que tomara algunas ideas de lo que era la aplicación de Google. Podemos pasar a distintos modos, por supuesto, de foto, video, porta, retrato, etc. Tenemos un modo profesional en el cual, vamos ahí atrás, vamos a encontrar con un histograma. Que nos va a decir el valor de ISO. La obturación. También el balance de blancos en Kelvin. También tenemos acá un pequeño eje. Que nos va a decir si estamos estables o no. Después también tenemos compensación de exposición desde más 2 hasta menos 2. Pasando por un montonazo de puntos en el medio. Esto siempre es bienvenido. Después también tenemos el punto de foco. Que realmente lo hace rapidísimo. Casi que un delay cuando nos movemos de un punto a otro. Todo funciona bárbaro. Realmente no es tan común. Incluso en teléfonos de gama media alta hasta en alta. Encontrar aplicaciones que funcionen a la perfección del lado de fluidez. Cuando nos movemos con todos los controles manuales. Después también tenemos valores de obturación. Con un máximo de 1 sobre 8000. Lo cual es también bastante importante. Y un máximo de 30. Vamos a dejarlo en automático una vez más. Después, por supuesto, balance de blancos. Que si no lo queremos hacer automático. Tenemos acá los valores en Kelvin manualmente. Y finalmente ISO desde un mínimo de 100 hasta un máximo de 3200. Otra vez lo vamos a dejar en automático. Que tiene que estar ahí. Perfecto. Obviamente si queremos también, por supuesto, podemos tocar para hacer foco. Podemos subir para arriba o para abajo con el dedo. Para poder exponer un poco más hacia arriba. O un poco más hacia abajo. Después también podemos sacar fotos en RAW. Y también tenemos dos perfiles personalizados. En donde podemos guardar una configuración. Por ejemplo, yo quiero sacar fotos con un tono súper frío. Entonces pongo el valor de balance de blancos en Kelvin. Kelvin, por ejemplo, bien abajo. Cerca de 2300. Y después todo acá. Entonces guardé ese perfil C1. Y después el perfil C2. Quiero que sea, por ejemplo, con la obturación, no sé, en 30 segundos. Porque quiero hacer una exposición larga. Entonces dejo esto en automático. Lo guardo en C2. Y ya está. Realmente esto es genial tenerlo. Creo que solamente en los teléfonos de Samsung y los LG nos encontramos con los perfiles personalizados. Yo uso perfiles personalizados en mis cámaras. Así que realmente son muy bienvenidos. Después sí, por supuesto, contamos con el aumento. Ahí está. Es decir, podemos pasar de un lente a otro tocando ahí. Vamos a ver que nos vamos a acercar. Volvemos para atrás. El tiempo de retraso entre que tocamos en el botón realmente es muy, muy bajo. Y la verdad es que no presento ningún problema durante el uso. La cámara frontal produce bastante buenos resultados. De hecho, como pueden ver acá en los colores y la nitidez de mi cara. Teniendo en cuenta que es una cámara que no tiene foco variable. Está bastante bien. Lo que sí, lamentablemente, así como pasó, por ejemplo, con el parlante altavoz. Acá, si lo tapo. Ahí no deberían estar escuchándome casi nada. Pero es muy, muy fácil también tapar el micrófono principal. Cuando, por ejemplo, tenemos el teléfono en vertical. Y, por ejemplo, estamos mandando un audio en WhatsApp o en Telegram. Me ha pasado varias veces y a mi compañero Rodrigo Rita también le pasó exactamente lo mismo. De tapar el micrófono y que finalmente el audio, bueno, quede completamente vacío de contenido. Sin embargo, los micrófonos son muy, muy buenos. Les diría que dentro de los top 3 de teléfonos para grabar audio con micrófonos. Realmente geniales. Muy, muy buenos. No me lo esperaban ni loco. Y dado que estamos con la última actualización del sistema, podemos grabar en Full HD. Es decir, 1080p a 30 cuadros por segundo en 4K y también en 1080p a 60 cuadros por segundo. Sin embargo, fíjense, por ejemplo, vamos a las opciones de grabación. Y nos vamos a encontrar con que, la verdad, no hay mucho. Es decir, tenemos la grilla de 3x3 y después alguna que otra opción extra. Pero realmente las opciones de configuración son muy, muy pocas. Y esto no cambia cuando pasamos al modo profesional. Lo más importante que me hizo un poco de ruido al principio fue el hecho de que no podíamos desactivar la estabilización electrónica. Es decir, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué OnePlus no me dejás sacarla? Y esto a veces no me gusta porque cropeamos y perdemos nitidez o porque la estabilización electrónica no está bien lograda en equipos. Pero, pasemos a los resultados. Arrancando justamente por video, nos vamos a encontrar con que los resultados con la cámara trasera son en general muy buenos. Especialmente teniendo en cuenta que la estabilización electrónica le salió muy, muy bien. Esto no lo esperaba tampoco ni por casualidad. De hecho, no es exactamente lo mismo que podemos ver con, por ejemplo, los pixels de primera generación. Pero la verdad es que está bastante cerca. Casi que no vemos shithering. Tenemos que tener muy poca luz. Pero la verdad es que graba muy bien. La nitidez, el nivel de ruido, la reproducción de colores en general está bastante bien. Lo que sí pueden notar es que a veces el rango dinámico podría haber sido bastante superior. Y que, por ejemplo, cuando estamos haciendo foco, si bien enfoca bastante rápido y generalmente es muy preciso, cuando estamos grabando en Full HD a 60 cuadros por segundo, generalmente tiende a cazar bastante. Entonces, podemos tener algunos resultados no muy ideales. Usualmente, para mí, la mejor opción, en este caso, con este teléfono, es grabar directamente en 4K. Y pasando a las fotografías, y recuerden que abajo en la descripción les dejo un link a un álbum de Flickr, así pueden ver todas estas fotos en su tamaño real. La verdad es que le tenía un poco de miedo a la cámara, primero porque no tiene estabilización óptica, porque pusieron dos sensores de 16 megapíxeles, cosa que la verdad es que prefería directamente que no los pusieran. Hubiera preferido uno solo. Decían por ahí que los colores iban a ser no muy saturados y en realidad muy lavados. Pero la verdad es que los resultados de cámara me sorprendieron bastante. O sea, sinceramente me parece que están mucho más que bien. En donde se nota bastante que tenemos un teléfono bastante más económico que los de gama alta de la competencia, están la calidad óptica de los lentes. Y no necesariamente en el sensor que usaron, ni mucho menos en la implementación, es decir, en el post-procesado de las fotos. Que sí, no es ideal, podría ser mejor, obviamente. Pero por ejemplo, en mi sample vamos a ver que en la esquina superior izquierda usualmente tenemos una aberración bastante marcada, y esto nos puede arruinar alguna que otra foto. Esto no significa que al centro no tengamos valores de nitidez bastante importantes, pero sí, la calidad óptica del lente deja un poco que desear otra vez comparado contra sus colegas de gama alta de las otras empresas. Lo que sí, sinceramente para mí, hay dos cosas que son totalmente prescindibles, y son el segundo sensor, que la verdad es que no lo usé prácticamente nunca, o sea, tranquilamente puedo acercarme con unos pasos más para adelante. Realmente no me sirvió para nada, y en video encima vemos un aliasing recontramarcado, así que en video directamente les arruina la toma. Preferible acercarse, y si no se pueden acercar después hagan un zoom digital, porque a veces puede ser mejor directamente que usar ese segundo sensor. Y también que el bokeh falso no deja de ser algo artificial y horroroso, al igual que en todos los otros teléfonos que probamos que hacen este efecto. Así que, completamente descartable, eso a mí personalmente no me gustó para nada. Sin embargo, para dejarlo bien claro, las cámaras, tanto la frontal como la trasera, están muy bien, de hecho bastante mejor que lo que esperaba. Datos, redes, comunicaciones, llamadas, todo genial, perfecto, al parlando de altavoz se escucha bastante bien, y muy fuerte, y no satura, lo cual es genial, más allá de si es fácil o no taparlo, pero realmente está todo bien, ningún problema en absoluto. La señal de Wi-Fi con la banda de 2.4 y la de 5 GHz es un poco mejor a la del ProMé, los equipos que hemos probado, incluso de gama alta, así que muy bien ahí. Y finalmente, y ya para ir cerrando porque la voz no me da más, pasemos a la duración de batería. La verdad es que me decepcionó un poco, no porque no dure la batería, o porque no podamos llegar al día, la verdad es que es fácil llegar al día, sino porque no pude llegar al día y medio ni a los dos días. Los días sé que puede ser demasiado para pedirle a este equipo, pero entre que tenemos una batería de más o menos 3.300 mAh con un panel Full HD, es decir, no es 1.440p contra, por ejemplo, los de la competencia como el HTC U11, que sí tenía un panel 1.440p con menor capacidad de batería, básicamente tuve los mismos resultados, es decir, llegaba al final del día con más o menos un 20-25% de batería restante, lo cual obviamente me obligaba a cargar el teléfono para poder utilizarlo al otro día, es decir, no me arriesgué casi nunca a usarlo durante un día y medio sin cargarlo porque ya tenía miedo de quedarme sin batería a la mitad del día. Así que no creo que haya sido una aplicación que haya estado drenando, simplemente creo que simplemente funciona así, de hecho lo confirmé con Rodri, y perdón que lo nombre varias veces, pero me parece un buen parámetro una persona que lo tiene hace más tiempo que yo todavía, entonces básicamente encontramos lo mismo. Sin embargo, un tema recontro importante, el equipo obviamente carga rapidísimo, el Dash Charger hace su excelentísimo trabajo, muy, muy bien, creo que más o menos en una media hora pueden tranquilamente cargar el 50% de la batería y después salir andando para lo que resta del día, así que la verdad es que genial. Sin embargo, un dato muy, muy importante a tener en cuenta, probé con varios cables USB tipo C a USB tipo A macho grande, y solamente pude usar la carga rápida Dash Charge con, obviamente, el cargador Dash Charge y con el cable que viene en la caja del OnePlus 5, es decir, probé con cables USB tipo C que funcionan con, por ejemplo, los Turbo Power de Motorola, probé con un cable USB a micro USB, con un adaptador a USB tipo C, con los cuales sí funciona la carga rápida en otros teléfonos, pero con el OnePlus 5 simplemente no funciona. Y efectivamente esto es porque el cargador junto al cable, si lo llegan a notar, acá en el centro, muy escondido, tiene un pin extra que habilita la carga rápida por Dash Charge. Es decir, si usamos el cargador Dash Charge con un cable que sea distinto al que tenemos en la caja, que está certificado por ellos con su pin extra, lo que va a hacer es limitar la capacidad de corriente de salida hasta 1,5 Amperes, obviamente a 5 Volts. Así que ténganlo en cuenta. Directamente si, por ejemplo, si llevan un cargador con una salida de 2 Amperes y lo usan con otro cable, van a poder hacer uso de esa otra capacidad. De hecho, lo logré cargar más rápido, obviamente, sin usar este cable, con un cargador de motor a las 5 Volts 2 Amperes, que con este que tiene una salida de 4 Amperes, obviamente, usando otro cable. Así que tengan todo esto en cuenta. Si se les llega a romper o perder este cable, van a tener que conseguir otro cargador que cargue un poco más rápido por un tema de salida de corriente, o, bueno, comprar un cable de repuesto. Como conclusión, el OnePlus 5, la verdad es que me encantó, súper recontra recomendable. Es, otra vez, como dije en el apartado de cámara, pero para todo el equipo en general, muy, muy difícil que se compren este equipo y que no lo disfruten o que la pasen mal. Realmente es un teléfono muy, muy redondo, en donde básicamente en todos sus apartados está todo muy bien. Es decir, no encuentro ningún apartado en el cual le haya ido mal al OnePlus 5. Si buscan un teléfono redondo y encima rapidísimo para paso de aplicaciones y carga de aplicaciones en general, la verdad es que la van a pasar genial con el OnePlus 5. Ahora, ¿vale la pena pasarse del OnePlus 3 o del 3T al OnePlus 5? Y yo le diría que no. Los resultados de cámara son un poco superiores, especialmente en los micrófonos, pero si lo que buscan es la experiencia de sistema, no creo que tenga una diferencia tan amplia. Ahora, si vienen de otro equipo y directamente quieren pasarse al OnePlus 5, la verdad es que otra vez la van a pasar muy bien. Sinceramente, como opinión personal para ya cerrar el video, está muy bien el equipo, pero me suena que están yéndose para el lado de todo lo que están haciendo las otras empresas de primera línea y es que los equipos están siendo cada vez más caros. No sé qué va a pasar el año que viene con el posible OnePlus 6. Si va a empezar a salir, por ejemplo, a 650 dólares, me gustaría que lo mantuvieran en un nivel de precios en el cual no se les fuera completamente de la mano. Recuerden que OnePlus no es una empresa totalmente independiente, que no tiene un mango, o sea, está bancada por Oppo, que es una empresa japonesa que tiene un market share en China muy grande. Así que no es que están solitos en el mundo. Así que me gustaría escuchar su opinión sobre eso y también, por supuesto, sobre este equipo, si se lo comprarían o no y por qué o cuál se comprarían en vez de el OnePlus 5. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. La garganta, obviamente, para mañana ya no me funciona más. ¿Qué hacemos? ¿Habrís apuntado? Dale. ¿Viste? No era muy difícil. Muy bien.